Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de Feng Shui en una casa. Como todos sabemos, el Feng Shui es una parte primordial que todos los seres humanos debemos de tener. Uno, por armonizar el espacio donde nosotros estamos la mayor parte del tiempo, ya sea con la familia o con personas allegadas a nosotros, al igual que balancear y equilibrar nuestra vida personal. El día de hoy les voy a empezar a hablar acerca de la puerta principal que tenemos en la casa. La puerta principal es una parte importante ya que genera la parte de jerarquización de cada una de las personas de la casa, así como también el poder concretizar todas las oportunidades que nos llegan a través del día a día, ya sea en el trabajo o en la cuestión profesional, que es carrera en cuestión de hijos y todo lo que es en la cuestión del amor. Y entre más jerarquía y entre más oportunidades tengamos, pues obviamente así podemos balancear nuestra vida al igual que en la salud. Es muy importante comentar que la cuestión de la puerta principal nosotros debemos de tenerla en material madera. Cuando tenemos la puerta en material madera nosotros estamos hablando que todo lo que nos llega en oportunidades se concretiza y también tiene que ser amplia e iluminada porque eso genera jerarquización y las oportunidades de la casa llegan con mayor facilidad. Y en la cuestión profesional, pues tenemos las plantas que se recomiendan poner de un lado y del otro lado de la planta, con una planta de tallo alto junto con otra de tallo alto, en este caso puede ser un bambú o un palo de Brasil, para que ustedes puedan tener esa armonía antes de entrar a la casa y obviamente eso genera mayor jerarquización y mayor balance en cada uno de nosotros como integrantes de la casa. Gracias.